Un triste caso de intolerancia a adultos mayores se presentó en el sur de Medellín. Al parecer el hombre golpeó a una mujer de la tercera edad por haberlo mirado mal. Dicen testigos que hasta la mandó por un barranco, lo que provocó la furia de la comunidad que terminó agrediendo al agresor. Varios uniformados de la policía llegaron para proteger al hombre que de inmediato fue trasladado a una URI. En las próximas horas la mujer presentará la denuncia ante las autoridades competentes. ¡Gracias!